Y traigo rima porque todo lo que tengo acá hay maría Y papelillo de a quinientos, todo el día estamos perfumando el viento En vuelo no asiento, sonriendo contento Traigo rima porque todo lo que tengo acá hay maría Y papelillo de a quinientos, todo el día estamos perfumando el viento En vuelo no asiento, sonriendo contento Qué feliz me hace María, por ella doy mi vida Por ella fui quien era y ahora soy lo que quería Por ella nombré a mi hija por si acaso no sabías Por ella lo dejo todo, cosa que no entenderías, mamá mía Sueno fuerte por tu esquina, fíjate con quién anda Y por dónde camina, que la ciudad es chiquita pero está bien clandestina Y nadie ha visto nada, solo cuidan su familia, vamos todos Armen uno y prendan otro, me sacan toda la cámara Acá yo pongo el rostro, roto se quedó porque no le tomó la foto Hoy por poco se viajó bien loco con los hongos chotos Yo no voto, no soy gato, soy un perro callejero, nunca me falló el olfato No conozco, rap barato, yo no soy de esos cholulos que después buscan contrato De día vivo mi vida y no la publico en el lista De noche duermo tranquilo, soy un tipo realista No uso moda de revista, no voy contando las vistas Son vivencias personales sobre una maldita pista Se perdió la alegría, varios andan remar de ti Porque hago más video y ya no sale el figuret Y un día me cayó la ficha y pensé en que me metí Lo que habla a mi se espalda, eso dice más de ti que de mí O lo que quiera contar Ya sabes cómo es el lema por mi andarse de culiaje Y a tu santa está cantando y se me va a poner a bailar Vamos a ver, quién da más Soy un rapper vieja escuela, vos tan solo un pancho más ¿Qué querés? No hay maná Ya quiero matar la gula para volverlo a forjar Y traigo rima porque todo lo que tengo acá hay maría Y papelillos de aquí viento Todo el día estamos perfumando el viento En vuelo, no asiento, sonriendo contento Que lo que, loco franca está contento Contento Que lo que, que lo que Gracias por ver el video